Pues si, este es un video diferente, este es un video mas currado Va a durar mas, igual dura media hora, no se cuanto va a durar este video En el que vamos a ver como vamos a hacer una caseta de obra En este caso no vamos a hacer ni a lo barato de rafia Ni nada, la vamos a hacer de obra La hemos hecho con bloque de hormigón y con mortero Nos ha llevado meses, por lo menos a mi Porque hasta que hemos podido traer todo el material y todo Nos ha llevado un tiempo Y en este video vamos a ver como la hemos hecho Que la tenemos ahí al fondo Bueno pues lo primero que hicimos en este gallinero Fue hacer la zanja Ya os dejaré los videos por aquí Lo que hicimos fue una zanja de 3 metros por 3 metros No, 3 metros por 4 metros que hicimos 3 de ancho y 4 de largo En la que hicimos unos 25 centímetros de profundidad Y unos 20 centímetros de anchura que es lo que tiene el bloque Y lo rellenamos de hormigón todo Nos masamos hormigón y lo rellenamos todo Lo que no es que es lo que tiene el bloque Lo que no es que es lo que tiene el bloque Todo el que quiera saber Bueno, pues tras haber hecho toda la zanja y haber hormigonado Antes de que secara estuvimos poniendo el bloque Lo podríamos haber puesto después, cuando ya estuviera la zanja hormigonada Eh, hormigonada y seca Pero lo decidimos hacer antes para adelantar tiempo Estuvimos pegando bloque al bloque con cordel Pusimos en cada esquina dos varillas a las que tiramos un cordel Para mantener la línea recta Y empezamos con las medidas a poner el bloque El bloque tiene una medida de 40 cm de largo Por 20 de alto, por 20 de ancho Así que nos cuadró todo perfectamente con las medidas que hicimos Tras poner la primera hilada de bloques Lo que hicimos fue esto Tirar la segunda Y en la segunda ya empezamos con el mortero Por cada capa, teníamos que poner una capa de mortero Que para el mortero ya explicamos Ya os he dicho Que es masar una pala de cemento Por cada saco de arena más o menos Relativo más o menos Y como veis, cada hilada está tirada con mortero Luego íbamos encastrando el bloque Cruzado, siempre cruzado Como veis La línea no está recta a la otra Está siempre cruzado Porque así tiene más consistencia Si no, nos agarraría de la misma manera Y luego en cada bloque Entre bloque y bloque Tiene un hueco En el que metíamos el mortero Para que se pegaran los dos bloques Lo que hicimos fue Por cada palet de bloques Que comprábamos Que venían unos 70-80 bloques Unos cuantos venían dedicados Para hacer las esquinas Y las ventanas Como veis aquí Se llaman carralisas Son los que por una parte Están hechos para pegarse con otro bloque Pero por otra parte son lisos Para que se vea la cara lisa ¿Veis? La puerta también está de cara lisa Y para esto teníamos que ir cogiendo bloque a bloque Diferenciarlos E ir poniéndolos Así, carralisas Luego ¿Qué pasa? Que si hubiéramos puesto el bloque entero Estos que están por la mitad Como veis Estos que están por la mitad Habrían sobresalido medio Así que había unos que tenían un hueco medio especial Que con la maceta Le dabas un golpe en la esquina Y se partían por la mitad Y se aburrían Bueno, pues son las 8 de la mañana Está el día nublado, nublado que no se ve nada Porque ahí hay una carretera y ni se ve Y pues bueno, ya estoy empezando Estoy esperando a que venga el albañil Mientras tanto estoy trayendo bloques Ya para dejarlos aquí puestos Pero estoy cogiendo forma, ya se va Ya se va anotando ya Yo pensaba que las ranuras estas había que rellenarlas también Pero me dijo que no, que no hacía falta Porque llevan estos huecos Y luego no hace falta pegarlos, ves, queda separado Porque luego, antes de poner la otra fila Esto los rellenas con mortero Y se quedan pegados Y aquí en la parte de la puerta Como estamos haciendo el muro trabado No todos rectos, que queda, ves La junta queda entre la mitad del de abajo Pues para hacer la puerta recta Los hemos partido por la mitad Que eso se coge No se va a hacerlo, eh De los bloques que llevan un agujerico aquí A ver si hay uno por aquí No, no hay Pero bueno, hay unos que llevan aquí Mira, a ver si veo uno por aquí Joder, es que no hay ninguno Ah, sí No, no, no Bueno, pues hay unos bloques que llevan aquí un agujerico Que están como vacíos por dentro Y esto con la maceta o con la paleta Haces pa, pa, le das unos golpes y se parten Y se parten así limpios Se quedan limpios Y se cortan así Como estos, ves Que quedan así bien Bien rectos Y este es el hueco de la puerta Que en principio no voy a poner nada La voy a dejar solo para que entre ni pase ni para entrar yo Pero más adelante sí que quiero poner una puertecica Para separarlas O por si viene alguna zorra para poder guardarlas Cualquier cosa de esas Pero vamos, a ver si hoy Que ya no hay que cargar material y nada Avanzamos más Y aunque no lo terminemos Pero que lo dejamos casi terminado Y ya solo con un día de mañana Ya estaría todo listo Conforme íbamos subiendo los bloques Llegamos a la altura en la que queríamos hacer la ventana Que la tenemos a esta altura Con 40 centímetros O un bloque de ancho Y un bloque y medio de largo De alto Lo que hicimos fue Rellenarlo hasta arriba de ladrillos Y pusimos una tabla encima Para tapar los agujeros Porque como veis El agujero por dentro Porque como veis El agujero por dentro Está hueco Esto es porque lo rellenamos nosotros Con 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 Cemento Así que tuvimos que poner Una tabla por aquí Para taparlo Para que al rellenarlo por arriba No se cayera Bueno pues cuando ya teníamos La altura considerable En este caso Ahí Y aquí Hemos subido Unos 30 35 centímetros más Tocaba enrasillar ¿Qué es esto? Lo que hicimos fue tirar Un cordel de la parte alta Hasta abajo Y otro cordel De la parte de ahí Hasta abajo también De forma que nos quedaba Totalmente recto La bajada Esta bajada La hicimos para el tejado Para que haya un desnivel Para el agua De unos 20 centímetros Por cada metro y medio Tiene que ser Creo que era Así que lo que hicimos Fue coger ladrillos Ladrillo normal El básico Ir troceándolos Y troceándolos Y troceándolos Y troceándolos El ladrillo era este Y para trocearlo Cogíamos Aquí donde estaba hueco Y Y los partíamos así Por la mitad Que estos son los que usábamos Para rellenar los huecos Y teníamos que hacer Mucha mezcla Para rellenar Todos los huecos Que no quedaban uniformes Bueno pues al tener Todo listo Toda la altura Y el tejado Enrasillado Haciendo el desnivel Como veis aquí Pusimos los regles Los regles son Estas vigas de aquí Las compramos Son cuatro De acero inoxidable No me acuerdo Cuanto costaron Pero pusimos cuatro Con tres No se habría sido suficiente Pero por si acaso Pusimos cuatro Lo que hicimos fue En el desnivel Hacer como una especie De cajeado Para meterlo Hicimos un agujero En el regle Por el que metimos Una varilla doblada Hasta dentro del bloque Rellenamos el bloque Para que la varilla Se quedara enganchada Con el regle metido Por si viniera Un poco de aire Para que no lo levantara Con el regle metido La chapa Lo que utilizamos Para chapa Fueron Cuantas eran Una, dos, tres, cuatro Seis chapas Utilizamos seis chapas De contrachapados Estos normales Teníamos que haber Utilizado una de sándwich Que son dos chapas Con una pasta Por dentro Que hace de aislante Que esta habría sido mejor Pero no les quedaban Así que pusimos chapa normal Con la chapa Lo que hicimos En el tejado La parte del tejado Que toca con el vecino Bueno, con el camino Como la valla es recta Y el gallinero Está un poco torcido Así Tuvimos que recortar La chapa Para que encajara medida Y por lo demás Nada Lo último que nos quedó Por hacer Fue comprar Tornillos Rosca chapa Que son unos tornillos Que ya vienen con la punta Como si fuera de broca Para meterlo en la chapa Y vienen con una goma alrededor Para sellarlo Para que cuando lo metas No entre el agua Y fuimos poniendo Todos los tornillos Donde los regles Y esto mira Ya se quedó fijo Fijo Esto ya no se salió Tornillos Y esto obviamente Y esto reduce Y estoII No entre puntas Nosotros Tornillos Cro XX Signales Zorro Y esto Viva Tornillos Am´s Od fiz Tornillos Abr Simpson En el Un 里 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!